Los primeros informes nos llegaron del control aéreo del aeropuerto Seattle-Tacoma, pero ahora también han sido detectados por los radares del Portland International. Vamos a reiniciar lo que estuve tosiendo ahí. Es que así queda bien para YouTube, coño. Hay que pensarlo todo, coño. Hay que pensarlo todo. Claro, tú sabes. No del peligro inherente que ha quitado aquí. Los primeros informes nos llegaron del control aéreo del aeropuerto Seattle-Tacoma, pero ahora también han sido detectados por los radares del Portland International. Van hacia el sur. Seguramente sea por el clima. Cierto, es una migración. Pero, ¿qué pasa si uno de esos animales decide vérselas con un avión de pasajeros? El mundo moderno y el prehistórico a punto de colisionar. Literalmente. Vale. Vale. Vale, primero antes de nada, rellenar esto. Si Owen y Lambert cumplen con su parte del trabajo, vamos a necesitar instalaciones para albergar a los dinosaurios voladores. Empecemos por las cúpulas del aviario y un criadero. Ah, y también un centro de expediciones. Como siempre, vamos justos de tiempo. Vale. El centro de expediciones aquí está. Que sí, que ya sé, que ya sé, que ya sé, que ya sé cómo va esto. Tranquilo. Calma. 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 ¿Puedo contratar gente? Si no. Joder si puedo. A ver, lo más caro siempre es empezar contratando dos. Un par de ellos ahí. Dos cuarenta. Venga, cashif. Perfecto. Vale, vamos por aquí. El criador todavía es igual. Hay que investigar. Ya esto. Mando a este solo de momento y... Limite de científicos. Nooo. Voy a contratar a otro a ver si me dejo. ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde contrataba la gente? Ya no me acuerdo. No me acuerdo, tío. No. Aquí. Ahora, ¿qué tenemos por aquí? Morraya. Toma. Venga, hackimio, vente conmigo. A ver si hacéis algo. A ver si hacéis algo entre los dos. ¿Imposible? ¿Cómo que imposible? Nada es imposible. Nada hay que esperar. ¿Cómo que en pausa? Pues nada hay que esperar. ¿Hay bichos por aquí? No. Normalmente podría hacer otras cosas. Déjame ver una cosa aquí. Vamos a hacer... ¿Esto hay? No. Es que si no hay esto, amigo. Cuidado. Esto... A ver, esto también tiene que estar cerca de los recintos, así que... Vamos a dejarlo ver que es súper mal puesto. ¿Esto qué es? Por aquí... Ciomba. Un poco raro, pero bueno. Vale. Bien. Vamos a poner esto... Por aquí. Que me molesta poder ser hasta eso, ¿no? Wow. Lo que pasa es que voy a perder mucho espacio. Voy a ponerlo mejor aquí. No el culo, pero bueno. Un momentito. Me está llamando el del... Al final nada. Eh... Se me gusta. No salve la vida. A ver, seguimos. Esto aquí que conecto con la esquina... Ahí está. Vale, ya puedo hacerlo esto. Vale. Qué bien. Esto... Esto qué... Espera, es que esto es donde se pone. Esto dentro, ¿no? Esto se pone dentro de la viada. Y... ... ... ... ... ... ... Es... Ya decía yo. Ya decía yo. Vale, la pongo aquí. No puedo expandirlo, ¿no? O ya no puedo. En construcción. Ah, bueno. Ah, pero es pequeño, ¿no? Yo creo. Vamos a... Espérate. Es que es pequeñito, tío. ¿Cómo? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, por favor. Ah, pero es eso. Ya está. Yo pensé que se podía... No sé. No, pues no se debe poder, ¿eh? A ver, recinto, recintos... Es que tampoco es tan bueno que estén tan alejados por aquí también. ¿Hay espacio para construir? Poco. Poco, la verdad. Pero bueno. Me la juego. ¿Qué es eso? Ah, pues ahí te quedas. Ahí te quedas. Pues ahí hay que meterlo por todos los sitios, ¿no? Aquí hay uno. Ah, no me deja. What? Bueno, a ver qué se construye. Espérate. Vale. Vale. Ahora hay que hacerle esto dentro. Ah, jajaja. Ahora entiendo. Creo. Y porque esto dentro no va, ¿no? Ahora entiendo. Se le puedes enchufar cualquier cosa. Entonces si le metto... Lo que sea. Esto. No. Esto no va con eso. Y... ¿Qué era lo otro? Míralo. Para la viaja. Claro, pero esos son los cosos que tiene. Ah, ahora entiendo. Por aquí estamos listos. Podemos enviar expediciones para capturas remotas. Estas criaturas se desplazan muy deprisa por el aire. Hay que ponerse las pilas. Cielos despejados con probabilidad de dinosaurios. Un equipo asignado. Hombre. Ir a los ingredientes. Hacerlo más tarde. Más tarde. Calma. Calma. Como ningún equipo asignado. Venga. A currar. ¿Qué me queda aquí? Ah, ya nada. Ya puedo. Se me está olvidando algo, tío. No sé lo que... Ah, el refugio de la gente, coño. Por si acaso. Esto... Agüita de coco. Esto... Voy a ponerlo por aquí. Lo que pasa es que quede cómodo. A ver... Ya, pero... No. No. Ya me ahí, sí. Ya estamos. No. No. Deja investigar algo, ya que estoy por aquí. Después... Me quedo corto. Ahora mi edición es más importante. Venga. Vale, loco. No puedo hacer más, ¿no? ¿Qué es eso? No sé qué hay ahí fuera. Tiro. Vale, por aquí. Centro expediciones. A ver si... No. 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 Oclant. Vamos con Hakimi. Ah, no, tiene... Dinosaurios voladores capturados y listos. Muy bien. Que el equipo de transporte los traiga al criadero aviario. Luego los liberaremos dentro de las cúpulas. Con liberar se refiere a contener, ¿no? Sí. En un entorno controlado y bajo nuestro cuidado y supervisión. Excelente. Aún podemos cumplir los plazos y enviar los activos al otro sitio. Exacto. Esperar mucho. Ahora sí, mira. Vale. ¿Y qué tronadones? El tránsito ha comenzado. Transporte el proceso. A ver si voy a meterlos dentro porque... Como los dejé fuera me... Uff. El activo ha sido transportado. Me da algo, creo, eh. Es claro que caigan dos. Van dos. Entrega de activo confirmada. Dos trofeos. Toma. A ver qué. Acá está, ¿no? Es que no tienen nada, tío. Pobrecitos. Pobrecitos. Queda uno. Confirmando el pleno de activo. Parece que por fin estamos controlando la situación. Diría lo de... Esas fueron sus últimas palabras. Pero teniendo en cuenta la cantidad de veces que podría haber utilizado esa frase a lo largo de los años, prefiero dejarlo estar. Doctor Malcolm, ¿por qué nos ha contactado? Por lo de siempre. Los dinosaurios. Y por mi obsesiva necesidad de mirar un accidente de coche cuando paso por delante. Un placer volver a hablar con usted, doctor Malcolm. ¡Ja, ja, ja! Doctora Dua. Ahora su ingenio alimenta la supuesta inteligencia de la CIA. Si no me equivoco. Estamos para ayudar. Sí. Sí. Para ayudar. Solo eso. Aunque nadie haya pedido ayuda. Es una época interesante esta. En la que los dinosaurios pueblan la tierra. ¿Deberían estar aquí? No. Lo están. Sí. Ergo, deben estar. Y así sale a la luz el oculto rostro del caos. Lo que me preocupa, doctor, es todo lo que aún permanece oculto. Por supuesto, sí. Por eso he traído a alguien que nos ayudará a arrojar algo de luz en este aspecto. Isaac Clement. Especialista en lo espectacular. No tardará en ponerse en contacto con vosotros. Estos dinosaurios necesitan alimentadores para mantenerse sanos. No debemos olvidarlo. No. No. Pueden, ¿no? Digo yo. Hay que andar al equipo médico. Buenas. Soy Isaac Clement. El doctor Malcolm ya te habrá puesto al corriente. Tenemos algunos requisitos indispensables. Un equipo de guardas que recopile información y monitorice a los animales dentro del aviario. y una galería mirador. Si está en nuestra lista, también lo está en la tuya. No creo que lo puede curar. Diría que sí, a ver. A ver si hay suerte. Enfermedad, ¿eh? Sí. 90% de comunidad. Vale. Oye, Claire. He estado pensando. Cuando dices pensando, me pones nerviosa. No. En serio. ¿Por qué los voladores? Pues... no te entiendo. El doctor Malcolm llama a la doctora Dua por primera vez en siglos, solo cuando los voladores empiezan a dar problemas. ¿Por qué? Porque... es una amenaza sin precedentes... y... ¿está preocupado? Sí. Será por eso. Claro. Vamos a calmarnos. De momento, hay que asegurarse de que el nivel de satisfacción de los dinosaurios voladores sea lo más alto posible. Esos son datos objetivos. Olvida las teorías conspiranoicas. ¡Hola! Estamos persiguiendo animales prehistóricos, Claire. La realidad ya no es lo que era. 10 segundos. A ver, va a quedar un poco raro, pero bueno. Ahora ya. Bien. Ahí he dado un entrenadón. Por favor. Falta más área todavía. Les pongo otro. Vamos. Si quiera me pongo otro, pero a ver. Con esta hora llega, digo yo. Llego yo. Mira, ya está. ¿Ahora qué? Vale, que te enrupe más agua aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale, aquí. El roca. Toma roca. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Esperándose, ¿y el otro qué? No pueden hacer nada esta gente. No es porque tengo una unidad veterinaria. Pregunto. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Se cuelga con el tiempo, ¿no? A ver. Ya están, ya están cuelados. Toma. Vamos a ver. Vamos a investigar aquí. A ver, a ver. A ver si ya está. A ver si ya está. A ver si ya está. Bien. Qué fácil. Tenía razón, doctor Malcolm. No. Me lo suelen decir mucho. Las instalaciones funcionan como se esperaba. Tenemos suficientes activos listos para poder dar el siguiente paso dentro de poco. Venga. De momento estamos extinguiendo incendios domésticos, pero esto es un infierno que podría hacer arder el mundo. Tomo nota de su recelo. Entiendo. Sujero que nos centremos en esta localización. Todo depende del bienestar y la visibilidad de los animales. Y de la seguridad del personal del DFW, claro. Aprender a convivir con dinosaurios es un proceso largo. Vamos por buen camino. ¿Y qué pasará si no lo estamos? Nuestra arrogancia desatará el fin del mundo. La humanidad contra los dinosaurios. Y, sinceramente, no estoy seguro de quién merece ganar. Yo. Seguramente yo. Investigación completa. A ver. Si queremos hacerlo bien, debemos mirar hacia arriba. Eso significa más dinosaurios voladores y más variedad en los aviarios. O nuestro éxito se irá volando. Siempre que siguen. A ver, cercados. Creo que también puede ser algo bueno. A ver. Llega un... Tengo otro teránodo ahí. Pues me puedo soltarlos donde me dé la gana, ¿sabes? Eso... Cuidado. Hoy ya lo suelto fuera. Activo. Activo en el aire. Se ha completado la entrega. Vamos a esperar que se metan los 4. Bueno, podemos alondrar un poco el tiempo también. Si no, 5 años estamos aquí. Entrega completada. Vamos a poner aquí mientras, por aquí. Ah, no puedo. No. ¿Y aquí? ¿Qué pasa? Formación científica. Mejor es difícil hacer esto. Tengo que contratar gente. Voy a contratar aquí a un par de ellos. O los 3 que me quedan. Es que no sé cómo van. 5, 79. Más caros. Creo lo mejor. A ver, espera. ¿Cuál está trabajando? Este, ¿no? Que descansa. ¿Y esta gente qué? Bajarla. A ver, falta área obviamente. Más roca y pescado. Otro de pescado. Bueno, eso es fácil. Área. Eso pongo otro. Y fiuma. ¿Puedo por aquí? Por aquí sí, ¿verdad? Están cabreando. Están cabreando. Tranquilos. ¡Ay, la verga! Problemas. Eh, rápido, rápido. A ver, ahora tenemos otro problema. Hay que pillar todos estos bichos. Eh... Añadir talía. Añadir talía. Ahí está nuestro. ¡Oh! Ese momento está bien. A ver. ¿Qué necesita esta pipa? Este tipo de mundos que he tirado aquí. A ver. Por favor. Ruta y agua. Más agua, tío. Más agua, tío. Tranquilos. Más agua, mira, pues acaso ya. Más roquita, tú sabes. Acabé luego un toma. Eh... Falta alimentador, no. Digo nada más. Ahí está. Chuuu. La belleza, aunque artificiosa, planificada y controlada, sigue teniendo su encanto. Pero lo que despierta los sentidos es la asimetría de la naturaleza. Sus aristas, sus errores, un árbol que nace donde no debe y está exactamente donde debe estar. Igual que los dinosaurios. Eh... disculpe, doctor Malcom. Tenemos informes de un gran grupo de activos vagando en libertad por el Yosemite. Lo que yo decía. El caos.